Buenos días, como verán hoy estoy en mi casa Hoy me vine a traer las cosas de casa de mi madre a mi casa sin el niño, solo con los perritos Con estos chuchitos, porque nada, ya no les había comentado nada, pero esta semana ya voy a volver para mi casa O sea, hoy estamos a jueves y vine a traer ya parte de las cosas, que es más fácil cargarlo todo de una sola vez Sin el niño, que no tengo que estar pendiente de él, dejo a los perros aquí y cargo con tranquilidad Y ya el sábado pues me vengo con el niño, perros y todo, sin estar cargando nada, sino simplemente con ellos Que me resulta más sencillo Y bueno, así que ahora voy a seguir descargando todo No sé si me quedaré a ordenar un poco de ropa antes de irme Igual traje dos maletas de ropa, imagínense todas las cosas que yo me llevé para allá No usé ni la mitad porque, no sé, iba usando casi siempre las mismas ropas por el tema del virus y salir a la calle Así que supongo que voy a descargar las dos maletas para llevármelas para allá, porque una es de mi madre, la otra sí es mía Pero como me quedó ropa ya todavía, de la que vamos a usar hasta el sábado Y de alguna forma pues tendré que traerla y lo más sencillo es en la maleta Así que nada, voy a terminar de descargar todo y ya veré cómo arreglo todo aquí Estoy sudando la gota gorda Con la mascarilla peor, hace un calor aquí en el sur Acabo de subir todas las cosas, miren todo lo que me llevé para allá Bueno, y esto no es nada, ahí está una maleta Me traje una olla Los juguetes del niño Peluches para la hijita de mi marido Que ella los estaba coleccionando antes y se los traje La otra maleta Bueno, esto ya lo había traído Víctor con anterioridad Que le había dicho que traiga La verdad que esto trae y aquí lo deja Esto también lo traje, esto lo trajo Víctor la otra vez El masajeador que me había llevado, eso también lo trajo Víctor Pero bueno, ya ven, prácticamente una mudanza de nuevo Con lo que me encantan a mí las mudanzas Lleva trae, lleva trae constantemente Pero bueno Hola mielito Me vas a dejar todo el pantalón lleno de pelo Si más negro Voy a descansar un ratito y voy a ir a comer con Víctor Al trabajo Así la veo un ratito Y bueno, creo que voy a bajar lo que les decía Voy a bajar la maleta aunque sea Al piso de abajo, las maletas y todo lo que es ropa Así No creo que la acomode Ya se me va a ir mucho el tiempo Mi madre está solo con el niño allí Y la verdad que se está volviendo muy, muy, muy travieso al niño Así que Ya ni ella le puede controlar a veces Eso le pasó por malcriarlo Lo malcrió mucho mi madre Y ahora el niño está Que hace lo que quiera Hasta ella le está costando Pero bueno Ya le pondré en vereda yo No, mentira Nada Voy a bajar las maletas para abajo Y eso sí Como les decía Voy a vaciar la ropa de las maletas solamente Porque me las tengo que volver a llevar Y ya cuando venga Las acomodaré Yo sé que me va a costar más por el niño Que va a estar encima mío Pero me parece que sería abusar demasiado a mi madre Ella también se cansa la pobre pues Encima el niño que es un trasto Uff Quedé llena, llena, llena Me mandé un plato de arroz a la cubana Le habíamos pedido que me pusiera la mitad O sea, un plato más pequeño Pero yo creo que la chica se despistó Se olvidó No sé qué pasó Pero me trajo un semejante plato Y bueno Dejé Hay un montón de comida Me dio pena Pero bueno Estaba ya reventando No podía más Por más que quisiese Ya dejé a Víctor Voy a buscar a los chuchis Y ya son casi las 3 de la tarde Así que simplemente Como les decía Vacío la maleta Y ya tiro para Santa Cruz otra vez Miren que a gustito está miel Como se nota que ya está más cómodo aquí Porque el antes ni siquiera se asomaba a la puerta Y ahora se echa ahí a coger sol No llega a salir del todo a la terraza Pero bueno Ya es un gran progreso para él Hola tú Te despertaste ¿Eh? Qué bonito eres jodido Sí ¿Estás tomando solito tú? Sí ¿Estás tomando solito mi niño? Ay mi chiquitito precioso Él sí Bueno Tomen un ratito sol Que ahora nos vamos a bañar Y nos vamos ¿Escucharon? Sí Ay Como se estira Miren la cantidad de ropa Que me había llevado a casa de mi madre No usé ni la mitad Quiero saber de dónde saqué yo tanta ropa Pero bueno La que me espera después cuando Cuando regrese para guardar Un rato largo me va a llevar guardar todo eso Está el niño ¿Quién está por ahí? Niño Niño ¿Se porta bien ese niño? ¿Seguro? Está bien La abuela me dice otra cosa Que te has portado muy mal ¿Eh? Que te has estado subiendo al sofá ¿Eh? Y saltando en el sofá, niño Sí ¿Y por qué? Hace pun En el suelo Claro Te hiciste pun en el suelo Por saltar en el sofá La abuela está enfadada contigo Me dijo Niño travieso Como verán Ya estoy en casa de mi madre otra vez Ya tengo puesto el pijama Fue llegar el niño Que hizo teta Y con la misma estaba Uy Durmiéndose Así que intenté De que se espabilara un poquito Le di de comer Eran las seis y media de la tarde Y o sea Me entretuve muchísimo en el sur Con la tontería Aproveché los bañes allí a los perritos Ya los traje limpitos aquí a casa a mi madre Porque Ella la nariz es Vamos Que huele todo Y ya estaban los perritos oliendo A perritos Chucho Así que los bañé allí Ya vinimos limpios Y como les decía El niño se estaba Durmiendo al llegar yo Y la aguanté Le di de cenar Y bueno Y ahora son como las ocho Ya está durmiendo El pobre cayó Pero rendido Ya les comentaba Que está últimamente Que Que está muy muy travieso No quiso dormir la siesta Con mi madre Así que Estaba que se caía del sueño Y bueno Ya yo me puse el pijama también Porque está haciendo frío aquí en Santa Cruz Me estoy haciendo un cafecillo Para Para ver si Se me calienta el cuerpo Y ahora me voy a hacer No sé si Un sandwichito o algo Porque tengo hambre Y nada Y voy a editar que tengo Vídeos atrasados Buenas tardes Porque ya Acabamos de comer Dormí al niño Y bueno Estoy terminando de De guardar las cosas Tengo bolsa por aquí Que me llevo un par de De comidas Me llevo mi Mi Mis Chinos Como le digo yo Por aquí tengo otro Quilombo Tengo maleta que estoy llenando Que Tengo ropa en la secadora Para ahora ponerla ahí Una maleta llena Yo creía que solo iba a llenar Una maleta más de ropa Que no me haría falta Esta Y miren Ya media parte está llena Y la otra Casi que pongo la ropa De la secadora Y ya no entra más O sea Y aquí tengo Más ropa Y bueno Estos cosas Estos juguetes del niño La otra bolsa Tiene Creo que juguetes Zapato Y cosas Bueno aquí tengo La maleta del niño La Cámara Pero Una cantidad de cosas Que de verdad No sé en qué momento Traje Todo eso O sea Yo realicé una mudanza Totalmente Madre mía Qué desastre Bueno no les dije Hoy es sábado Ya me estoy Yendo para el sur hoy Ayer No pude continuar Con el vlog Porque Vino mi amiga Grabamos El video del ramen Y del ramen Más picante Que ya lo subiré Por si quieren verlo O para cuando suba Este video Seguramente ya estará subido Ese video Si quieren pasar a verlo Y También grabamos El Cuanto nos Cuanto nos conocemos Como mejores amigas Que Ella y ella nos conoce Hace 18 años O sea Como pasa el tiempo Así que me pareció Curioso O divertido Grabar De cuanto nos conocemos Y bueno Ayer Casi que nos ocupó Todo el día Hacerlo Y pues obviamente No grabé vlog Así que nada Yo Hoy Lo que hice en la mañana Llevé A la lavandería Una manta gigante Que es con la que Nos estábamos tapando aquí Para dejársela limpia Para mi madre Que en la lavadora No entraba Y bueno Ya Fui Eso Lo fui La verdad Que no grabé En ese momento Nada Pero bueno Nada Ya me queda Pocas Cosa por recoger Y esperar a que Se levante el niño Y Ir para el sur Me tomé un café Ahora Porque la verdad Es que después de comer Me dio un sueño El típico sueño De ese Cuando comes Y te quedas Con la barriguita llena Que De repente Te hace como un cansancio Fuf Que te pesan los ojos Y tienes ganas de decir Me voy a dormir Así que nada Me tomé un café Para poder Decirle al sueño Ese No No es momento Así que bueno Voy a terminar De recoger todo Ya llegamos Estoy bajando Todo lo que Las bolsitas Livianitas Y ahora Víctor va A bajar Las cosas pesadas Que en realidad Solo son las maletas Las plantitas Las bajé yo también Por si Víctor Que es medio bruto Es capaz de cargar Todo junto Y me rompe las plantitas Me traje El El kiwi Y la papaya Solo queda esto Por bajar Y ya creo Que No queda nada Por bajar yo Bueno Ahí no se ve nada Pero bueno Se está haciendo de noche Ya está oscuro El tiempo aquí en el sur Está bastante feo Aquí estoy Haciendo un chinito Que es rápido Un Chacharoni Ni idea Lo que es chacharoni Y para el niño Lo estoy haciendo Del mercadona Al final papi También se apuntó Y vamos a compartir Para probar Los dos Mitad de este Y mitad de este Cada uno Vamos a ver Sheridan ¿Vamos a guardar Los diez? ¿Sí? Ay Como que Quieres ¿Sí? ¿Bien? ¡Ay Que pezca Uy, este se está quedando sin agua Que es muy poca Esta es la de queso Esta pica un poquito La salsa roja como la de La picante La salsita que traía era como queso O sea, en polvito el queso Y la salsita roja De picante Bueno, la del niño que trae de soja Supuestamente Y este, la salsa es así Pero no consigo saber Ya lo probé el sabor Pero no consigo saber de qué es Tiene calamar, no sé Tiene un olor y un sabor raro No sé exactamente qué es Pero está bueno Bueno, ya está la comida Así que vamos a cenar En la misa no se juega Venga, come Venga Come que si no es el mismo como yo Se lo doy a Luca Arrímate, arrímate para comer, hijo Ahí Come Muy bien, mi vida Venga, come bebé Si no me lo como yo Venga, arrímate para comer Mamá, come Yo ya me lo comí todo Mi plato está vacío, hijo ¿Está mojando por ti? ¿Ves? Mi plato está vacío Solo el plato No Me cuento el plato Ya, ya le hice la foto al plato Ya le hice la foto Venga, ahora come Uy, cómetelo, venga Pero mira, come con el tenedor, hijo Es más fácil Más motores implican más potencia Pero el peso en la esposa Lleva más desventajas que beneficios Lleva una carga que solo usas Durante el despegue y el aterrizaje vertical Se arrastra mucho peso que no se utiliza Es como un código imposible de descifrar ¿Cómo construir un avión con vuelo? Tengo el pelo todo levantado De que Me bañé Y Y no me lo sequé Porque aquí no tengo un secador O sí, creo que tengo uno Pero es chiquitito la verdad Y no seca casi nada Así que básicamente no lo uso Y bueno Nos bañamos Yo le pongo en su bañerita de este lado Y yo me baño allí Al ser más grande es más cómodo Y él, como yo me bañé más rápido Le dejé a él jugando un rato en el agua Y aproveché y acomodé todo lo que Las cremas, maquillaje y todo eso que Que había O sea, que tenía en casa de mi madre Y la verdad Aquí Como verán Tengo mucho más maquillaje Y todo eso Que no me lo he llevado Y bueno Y más cremas Y perfumes Y cositas así Que no tenía en casa de mi madre Y lo único que se me olvidó Y lo único que se me olvidó de traer Fue la cama de los perros Bueno, la media cama de los perros Y ahora no sé qué echarle No sé si echarle una toalla O algo para que Ellos puedan dormir Así que a ver qué hago Y nada Yo ya tengo todas mis cremitas En la cara El niño se durmió El padre se durmió El locteo Lo voy a terminar ya aquí Como ya saben que está empatado Con el jueves Que había venido a traer Parte de las cosas Y bueno Hoy es sábado Así que Lo voy a empatar Y bueno Mañana es otro día Hay un montón de cosas Por hacer Guardar Limpiar Y acostumbrarnos otra vez A Aquí A las rutinas de aquí Porque son rutinas diferentes Yo ya en casa Mi madre pues Como Allí no hay Quien se encargue de los perros O que me ayude con los perros Mi madre se encargaba Del niño Le daba a comer Y esto Y lo otro Y yo me encargaba De limpiar los perros Y Y darles de comer Y todo el rollo Aquí como Víctor Ya me ayuda más Con los perros Y yo me encargo más Del niño Pues Es totalmente distinta A las rutinas Así que Y encima yo Que me cuesta adaptarme O sea Tardo unos días En adaptarme A los nuevos sitios Sabes Cuando Voy de allí Para aquí O lo que sea Pues O sea De Santa Cruz A aquí Pues me cuesta muchísimo Adaptarme O viceversa Tardo un par de días En Como quien dice Asentarse En la rutina Así que nada Voy a Finalizar el vlog De hoy Así que les deseo Buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!